¿Qué tal? Yo soy Perciferia, ¿entonces tú? Melani Baby Emilia GTA A ver, a ver, a ver, a ver .pp3, todo su disco dice pp3, es como si fuera antiguo La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te va a ir conmigo, aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te tocó en secreto bajo la mesa Yo tengo un chup a darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero esta noche ¿Te incriminaron el video? Sí, está alucinante ¿Verdad? Sí ¿Sabes? Tú vas a hablar Bueno, ay, me ha cambiado Lo damos Deja No, el duelo Square Para uncommon La Deja esta pega vamos a hacer todo las barras que tengo hoy están duras esta charada de verdad un chanteo le metió a Emilia y el colito también el video esta lacra genial la producción la actitud que ella le mete también es muy buena que buena que buena que buen tema ella siempre esta trayendo cosas diferentes no solamente en su música osea en sus canciones sino también en sus videos en todo me ha gustado muy duro que buen chanteo lo metió en las rodillas todo en general y y y y y